Además de denunciar que en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia las parturientas son llevadas en camiones, expresaron que estas son llevadas en horas de la noche. La traen ahí en carro, en caminagua y la dejan ahí. ¿En grupo la traen aquí? Sí, traen 5, 6, 7, 8, por eso se llena ahí. Mientras en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia denuncian que las parturientas haitianas son llevadas en camiones y de noche, en la maternidad San Lorenzo de los Minas denunciaron que éstas llegan a ese centro médico en ambulancias del 911. De acuerdo a lo confirmado por este medio, solo en menos de media hora a esta última llegaron dos ambulancias con mujeres de nacionalidad haitiana en estado de gestación. De cada dos dominicanos que vienen a dar a luz aquí a esta maternidad, vienen 18 haitianos. Y están utilizando ahora el método de llamar el 911 para venir por emergencia, aún sin tener todavía labores de parto, simplemente para venir a parir. Usuarios de ambas maternidades consideraron que la suma que se gasta en ofrecer servicios médicos a los nacionales haitianos reduce la calidad de los que se les ofrecen a los dominicanos. En ese sentido, expresaron que el gobierno debe tomar medidas. Ahora mismo yo subí allá arriba y todas las camas están habilitadas nada más por personas extranjeras. Dominicanos tú puedes encontrar dos o tres nada más, pero después todos nosotros son extranjeros, todos. Un problema geopolítico que tenemos y nosotros somos parte de las víctimas. No, no está bien. Tiene que invertirlo en nosotros los dominicanos que lo necesitamos bastante en los hospitales. Yo lo veo bien por un lado y mal por el otro, porque prácticamente le están quitando las oportunidades que tenemos nosotras a la dominicana, que todo el dinero invertido se lo están dando prácticamente a ellas. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, ya se ha pronunciado sobre los gastos en los que incurre el gobierno dominicano en atenciones a las parturientas extranjeras. En noviembre pasado informó que el gobierno había invertido unos 10 mil millones de pesos en asistencia a estas parturientas. Para Telenoticias, Paola Mateo.